Seguiremos recorriendo todos los hermosos lugares que se ubican en la ciudad blanca de Arequipa. Y si tú te quieres hacer conocer tu lugar, donde vives, tu jurisdicción, comunícate con nosotras a través del Facebook del programa. Desde el bello mirador de Yanaguara hacemos llegar su programa Perú Andino, con el calor de la gente y este sol maravilloso. Gracias a todos nuestros amigos que nos han escrito al Facebook del programa, tuvimos una hermosa sesión de fotos donde nos hicieron llegar sus mejores piropos de todo el mundo. Y el ganador es el señor Carlos Sautomé, que siempre nos escribe y él nos dice El cielo se abrió y yo de la tierra vi bellos ángeles, una se escapó y fue la más hermosa. Su nombre, Chasquita del Perú, luz de vida. Muchas gracias al señor Carlos Sautomé por el cariño y por estar siempre pendiente del programa. Él es acreedor del DVD de Mía Ishidoshi. Todos los, para coordinar mejor la entrega a través del correo del programa. Y por otro lado, también agradecer a la Quinta Campestre, Don Domingo, que todos los fines de semana hace espectáculos en vivo con grupos musicales. Y por supuesto, saboremos los riquísimos potajes de la ciudad del Cusco. Este gran restaurante se ubica a 100 metros del cuartel Huamanmango, ubicado en Quillabamba. Así es como lo escucha. Muy pronto también estaremos en Quillabamba, pudiendo ver todas las maravillas que tiene este hermoso lugar. Desde ya, la Quinta Campestre, Don Domingo, hace llegar su saludo por fiestas navideñas a todos sus clientes. Muchas gracias a mis amigas de Upi Up, que semana tras semana siempre me dan hermosos diseños. Y ellos son los únicos en cuanto a la moda étnica. Muchas gracias también a mis amigos de Pisa y Granja, Don Piero. Ven a saborear, disfrutar de la riquísima trucha Arequipeña. Y por supuesto, los mejores en cuanto a filmaciones, videos, sesión de fotos, son, sin duda alguna, Estudio Mágico Producciones. Comunícate con nosotros para poder producir tu material. Los hilos telefónicos aparecen al costado de pantalla. Ahora sí, será hasta otra nueva edición de su programa Perú Andino. Chao amigos. Chao amigos. Es lo que tienen tus ojos, mujer, que me hipnotizan y a no sé qué hacer. Es lo que tienen tus labios, mujer, si no los beso no puedo vivir. Mujer hermosa, niña coqueta, ella tan alegrada. Mujer hermosa, niña coqueta, la manguerita tenías que hacer. Mujer hermosa, niña coqueta, la manguerita tenías que hacer. Mujer hermosa, niña coqueta, la manguerita tenías que hacer. Buenas curvas tiene mi cholita, mucho mejor es que mi guitarrita. Cuando baila en este ritmo se acelera el nombre de corazón. Mujer hermosa, niña coqueta, la manguerita tenías que hacer. Mujer hermosa, niña coqueta, la manguerita tenías que hacer. Mujer hermosa, niña coqueta, la manguerita tenías que hacer. Mujer hermosa, niña coqueta, la manguerita tenías que hacer. ¡Qué bonito, bailamos! Buenas curvas tiene mi cholita, mucho mejor es que mi guitarrita. Cuando baila en este ritmo se acelera el nombre de corazón. Ahora si vemos nos saltamos, saltamos. Ayacuchana, linda coqueta. Ayacuchana, tú eres mi amor. ¡Saltamos, saltamos, hombres y mujeres! ¡Saltamos, andamos, hombres y mujeres! Mujer hermosa, niña coqueta. Es lo que tiene tu tierna sonrisa, si no las miro pronto he de morir. Es lo que tiene tus lindas carreras, si no las toco voy a enloquecer. Mujer hermosa, niña coqueta. Ayacuchana, de mi corazón. Mujer hermosa, niña coqueta, la manguerita tenías que hacer. Que buenas curvas tiene mi cholita, mucho mejor es que mi guitarrita. Cuando bailas con este ritmo se acelera el nombre de corazón. Buenas curvas tiene mi cholita, mucho mejor es que mi guitarrita. Cuando bailas con este ritmo se acelera el nombre de corazón. Mujer hermosa, niña coqueta, mucho mejor es que mi guitarra se acelera el nombre de corazón.